Buenos días. Bueno, Gilardo ya colgó, se retiró. ¿Cuál es tu preocupación? Morena ha hecho énfasis en el tema de la deuda. Martín Matrecitos, ¿qué ves? Digo, apenas empieza la discusión, ¿no? El presupuesto. Resuelto que no más deuda, ¿no? No estamos dispuestos a aprobar más deuda. ¿No la va a aprobar Morena? Más deuda. Pues de entrada decimos que no. Que no hay deuda, no hay contratación de deuda. Primero hay que revisar, hacer una revisión a fondo del presupuesto y ver en todas las dependencias, ver la forma de cómo se está distribuyendo el gasto y en qué podemos hacer, obtener eso que quiere pedir de crédito, ¿no? Nosotros sabemos y coincidimos con el diputado Gilardo Real en el sentido de que se presupuesta menos en los ingresos y resulta que si se proyectaron en el presupuesto, como sucedió el año pasado, 64 millones y resulta que salen casi los 90 millones de 90 mil millones. Entonces, pues ese dinero que entra de más, se gasta de manera discrecional, ¿no? No tiene ninguna supervisión por parte del Congreso. Y tendríamos que ver que se esté proyectando precisamente en el ingreso verdaderamente números reales y no subestimando la capacidad de ingreso que se distribuye luego de manera discrecional, ¿no? Sin el aval de, no necesita, fue el 43%, por así decir, del presupuesto lo que se gastó de más. Entonces, ¿cómo se dice permitir eso? O sea, tenemos que ver en dónde se están haciendo los gastos excesivos en personal, servicios. Hay otros servicios que también, pues, donde se tienden a ir las partidas más abultadas y tendremos que hacer una revisión dependencia por dependencia, obviamente incluyendo el Congreso del Estado, ¿no? Para ver qué es lo que podemos hacer y redistribuir el recurso, ¿no? Hacer una redistribución más eficaz y con austeridad de los recursos del erario. ¿Qué otro rubro les preocupa, Morena, entonces? Peo, de entrada, no más deuda, dices. Quieren combatir la discrecionalidad, el gasto de más. ¿Qué otra cosa, Martín? También estamos en la cuestión de... Hicimos una observación de las amortizaciones que se están dando a la deuda pública cada año y cada año estas se van incrementando el costo de la amortización y el problema es que los pagos se difieren para el 2022. Quiere decir que el nuevo gobierno que pudiera entrar el 2022 estará en la insolvencia financiera al paso que va el Ejecutivo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos también en eso, en esas proyecciones que se van dando. Es un buen debate, Martín, por lo que veo, entonces. Martín Matrecitos, esta vez sí lo van a analizar a fondo, por lo que veo. El año pasado le pasó de nórgica. Hoy sí tenemos que revisar a fondo y yo creo que vamos unidos ahí en la oposición para hacer una revisión más efectiva del presupuesto y realmente, pues, por apretarnos el cinturón a toda la gente de los poderes para ver cómo podemos nosotros solventar esta situación porque muchas veces se arguye la cuestión del dinero federal. El dinero federal sigue fluyendo, solo que no fluye a través del gobierno del Estado. Sigue llegando a través de las dependencias o directamente al beneficiario. Y eso es lo que está pegando ahorita. Pero no es que nos explicaban nuestros asesores que en realidad no son mil millones de pesos lo que se está recortando, sino 500 millones. Es la mitad, pero aún inclusive ese dinero llega a través de otro tipo de apoyos al ciudadano a las dependencias a los beneficiarios. Martín, buenos días. Habla Priscila Cárdenas. Yo tengo una pregunta nada más para aclarar que se prevé que el gasto de la burocracia aumentará en un solo año casi 3 mil millones de pesos. Sí, es que, como te digo, estamos ahorita ayer nos reunimos precisamente para hacer una revisión preliminar y sí estamos viendo que se dice que hay austeridad, que se reducen las nóminas, que se reducen ciertas partidas, pero al entrar al estudio del paquete presupuestal en sí, pues ya se dan cuenta en los números que ya no se reflejan en las cuentas. No aparece esa reducción que se dice en lo que los expertos llaman el analítico, le llaman ese compendio, donde ahí viene desglosado, distribuyen los gastos y no coincide con lo que, con el discurso, no coincide en lo que está en números. Sí, totalmente incongruente y debemos estar muy pendientes. A ver, vamos a ver, entonces, pues, Martín, te agradezco mucho y vamos a estar con los micrófonos abiertos, les dando seguimiento. Se queda abierto el espacio, ya sabes. Muchas gracias y agradecido con ustedes. Claro que sí, aquí está. A ver, pues, Luis Inhibe, para cerrar este bloque, el subsecretario de Asistencia,